¡Adiós! ¿Todavía estamos ahí? ¡Adiós! Hablé con tu papá. Sí, me contó. Me dijo algo que me dejó pensando todo el día. Mi papá siempre habla de más. Yo solo... Solo quiero saber si es cierto. A unas pocas horas de tu matrimonio... ¿Qué importancia tienes, es cierto o no, Raúl? ¿Por qué no dejas que eso lo decía yo, Charu? Solo dime si es verdad que todavía sientes algo por mí. Yo sé muy bien que tú todavía sientes algo por mí. Aprendí a conocerte tanto que no tienes que ocultarlo esta vez, ni aparentar que todo está bien. ¿Qué extraño es caminar por las calles y que no estés tú? Despertar cada mañana y no sentir más tus caricias en mi piel. Todo me recuerda a ti. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para dejar plantada su nubia en el altar? Pero es una posibilidad... Estuvo muy mal, pues, papá. Pero yo... Estuvo tan mal como cuando fingiste tu enfermedad. ¿Me perdones? No, papá. No te perdono. El señor Raúl del Prado. ¿Qué tal, Félix? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, señor Raúl del Prado? Así que se me matrimonia de nuevo. Así es, sí. Señor Raúl del Prado. Yo quería agradecerle por invitarme a su bota, de verdad. Me ha encantado, Félix. Un placer. No, no, es que... Yo hace tiempo soy algo así como que... la última rueda del coche de las Ló. Tranquilo, Félix. Sí, todo está bien, todo está bien. Sí, encantado de invitarte. Ya, ya, ya. Sí, sí, sí. Tranquilo. Pero, felizmente, todavía hay gente buena y democrática como usted y como la señorita Viviana. Sí, gracias, sí. Es verdad. Bueno, más la señorita Viviana porque usted no me invitó a su despedida de soltero. No tuve despedida de soltero. Me fui al cine con mi suegro. Es más, se quedó dormido a mitad de la película y confundió todo. Pensó que era una rata con pistola y era un mapache. Bueno, así que no tuvo despedida de soltero. No. Yo ya me estaba asustando, ¿verdad? No, es tranquilo. Ven, tú más tranquilo. Una pregunta, señor Raúl. Dime. ¿Qué le está hablando con la Charito? ¿Con Charo? Sí, con Charito. Yo les vi que estaban hablando por ahí, se fueron por la parte oscurita como para que nadie les moleste. Ah, estábamos hablando algo, algo sin importancia. No se pongan nerviosos. No. Yo le hago esas preguntas porque yo soy, usted sabe, la seguridad de la loma. Tengo que estar al tanto de todo. Por seguridad, nada más. Bueno, entonces, por seguridad, será mejor que nadie se entere. ¿Por qué? Porque, porque, porque era algo sin importancia. Me está sobornando. Señor Raúl, ¿qué cosa piensa usted de mí? Señor Raúl, yo tengo una reputación que cuidar. ¿Suficiente? Señor Raúl, sí es suficiente. Ajá. Una reputación que cuidar. Sin vergüenza. ¿Hasta qué hora se van a quedar esas juegueras, por Dios? ¡Baja! Con usted quiero hablar. ¿Otra vez? Bueno, ¿y ahora qué quiere? ¿Se acuerda de todo eso que hablamos? ¿Cómo olvidarme? Bueno, ahora va a tener que olvidarlo porque... Fue una broma. ¿Eso quiere decir que Charo no está enamorada de mí? Por eso es que te llaman platanazo. Por supuesto que yo solamente quería burlarme a costa... Entonces ella no... No, para nada, para nada. Ella no va a perder el tiempo con un tipo como tú, tan inocente y tan crédulo. Hasta mañana. Ese hombre me dio la cara de idiota. Pero qué tranquilidad siento... Félix. ¿Puedes devolver la plata que te di hace un rato? ¿Sí? Hijita, ya no tienes de qué preocuparte. Ay, papá. ¿Qué hiciste ahora? Le dije al platanazo que todo había sido una ocurrencia de mi parte. ¿Y te creí yo? Pero por supuesto. Hijita, ¿qué le viste a ese bobalicón? Hasta mañana. Papá. Estás perdonada. Gracias, hijita. Descánse. Gracias, hijita. Fíjita, ya. Ah, está despierta, claro. Te vas a poder dormir con la conciencia sucia. Pero tu maldad no duró mucho. Acabo de hablar con mi marido y estamos así de amistarnos. ¿Qué pasa? ¿Te sorprende? Te retuercen las tripas de envidia. Me alegro mucho. Mañana sé que hace platanazo, ¿no? Ahí vas a recibir tu castigo. Así que... Descansa. Si puedes. En algo tienes razón. No voy a poder dormir. El platanazo suspiró aliviado. Eso significa que mi revelación lo tenía angustiado, preocupado. ¿Y si lo que estaba esperando ese idiota para cancelar su matrimonio era la confirmación de que Charo todavía lo quiere? ¿Y si llamo a serenazgo para que acabe con la fiesta? Sí, las llamadas anónimas son las que mejor funcionan. ¡No! ¿Y ahora qué quiere? Primero le dije que mi Charo seguía enamorada de usted. Sí. Y luego me confirmó que todo era una broma y me vio la cara de idiota. Sí, lo sé. Gracias. Se la sigo viendo, sí. Pero la verdad es que le mentí. ¿A qué hora? Cuando le dije que todo era una broma. Mi Charo lo sigue amando con locura y con pasión. Pero no sabe cómo hacérselo saber. Y para eso tiene a su padre. Hasta mañana. Pero... ¿Este hombre se está burlando de mí? Primero me dice que... Después me confirma que es una... Y luego me vuelve a decir que... Me muero. Hijita. Papá. Yo sé que te vas a molestar por lo que voy a decir, pero... Ahí te va. Papá. ¿Lo que has hecho? ¿Me has dejado? No te lo voy a perdonar. ¿Te puedes callar, fingidaza? Ahorita viene Lucho y me está cortando todo el ambiente. ¿Qué hiciste, abuelo? No, no te lo puedo decir, pero... A mí siempre me gustó el ajedrez. Y acabo de hacer un jaque... Que creo... Que ha sido un jaque mate. ¡Gracias! ¡Gracias!